Si estás teniendo problemas para el envío de correos electrónicos en WordPress, no te preocupes porque es un problema muy común. Por suerte existen plugins para solucionar este problema. El que vamos a usar ahora es el plugin WP Milebank. Simplemente lo tenemos que instalar y activar y ya nos aparecerá el asistente de configuración. El primer paso del asistente de configuración lo podemos omitir simplemente haciendo clic en Skip. Y ahora ya podemos comenzar con los parámetros de configuración. En este primer apartado simplemente le vamos a decir el nombre que queremos que se vea en el envío de correos electrónicos. Y le vamos a poner donde pone FromMile el correo electrónico que queremos utilizar. Le vamos a dar en Next Step y aquí es donde viene la información más relevante. En el mail address vamos a poner nuestro correo electrónico y más abajo, muy importante, que pongamos la encriptación en SSL. De esta manera ya nos añadirá el puerto de seguridad y la autentificación la dejaremos en login. En Username pondremos el usuario de correo electrónico y en Password, el password que utilizamos normalmente para iniciar sesión. Y le damos en Next Step. Ahora en este punto va a hacer el envío de correo electrónico de prueba y si todo ha ido bien simplemente tenemos que guardar. Y con esto ya tendríamos solucionado el dichoso problema de los envíos de correo en nuestro WordPress. Decir que esto sirve tanto para blog como para tienda online si tenemos instalado un WooCommerce. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que vamos sacando. Y dale al like si te ha gustado o te ha servido este vídeo. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós. 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 Gracias.